El Consejo Federal del Gobierno de Suiza impuso este miércoles sanciones financieras y restricciones de ingreso a ese país a seis altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega por las continuas violaciones a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Las medidas coercitivas serán aplicadas contra el jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, el asesor de seguridad de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau, la exministra de Salud Sonia Castro y los jefes policiales Ramón Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. El Consejo Federal precisó que los activos de los sancionados serán congelados y reportados de inmediato a la Secretaría de Estados para Asuntos Económicos del Gobierno de Suiza. Con estas medidas, Suiza se une a las sanciones selectivas que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han impuesto en contra de los personeros de la dictadura de Daniel Ortega. Los países miembros en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, debatieron este miércoles la crisis sociopolítica de Nicaragua que lleva más de dos años y que se agudiza por el avance de la pandemia del COVID-19. Más de 20 estados miembros de la OEA denunciaron la continuidad de la represión en Nicaragua y urgieron la necesidad de acelerar los mecanismos del organismo interamericano para ejercer presión sobre el régimen de Daniel Ortega. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamentó que el gobierno de Nicaragua no ha mostrado voluntad política para restablecer el Estado de Derecho e iniciar un proceso participativo que conduzca a un cambio democrático en el país. Las condiciones no han mejorado. El país continúa en deuda con la justicia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una solución, de una salida democrática a la situación del país. Ante la falta de voluntad de diálogo del gobierno de Daniel Ortega, hacemos nuestra la conclusión de la Comisión de Alto Nivel respecto a que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua. Y definitivamente es necesario ir a procesos subsiguientes que lleven a la declaración de esa alteración del orden constitucional. El director de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, informó que el gobierno de Nicaragua es el único país de la región que nunca ha reportado cuántas pruebas de COVID-19 hace a diario ni cuántas ha hecho en total. Según Ugarte, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han dado asistencia técnica al gobierno de Nicaragua y también al laboratorio del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencias del MINSA, pero nunca han recibido información del trabajo que realizan con las muestras del COVID-19. La OPS también advirtió de brotes de contagio de COVID-19 en zonas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua. El veterano cronista deportivo José Francisco Ruiz, mejor conocido como Pepe Ruiz, falleció la noche de este martes por síntomas asociados al COVID-19, así lo anunció un medio oficialista en su portal web. Pepe Ruiz conducía un programa deportivo en la televisión estatal de Canal 6, en el que a mediados de mayo se burló de quienes advertían el avance del contagio local comunitario del COVID-19 y minimizó el impacto de la pandemia. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video, cero, un ataque viral contra Ortega y Carlos Emilio, en el vistazo satírico de las noticias del momento en la Última Mirada News.